a ver pégame, pégame, pégame la concha de tu madre, eso no vamos a probarlo eh, vamos a probar que tanto daño es que hace esta verga no amigo, se tiraron el hábito brother, o bueno ¿no? ¿qué hacen? no amigo, baja eh, baja, enganchame bebé, eso, eso, estoy esperando amor, vente para acá a ver de nuevo no amigo, como dicen que se lo tiraron ¿no ven? ¿no ven el daño que hace? cabrón, no, no me creas, no me creas pendejo animal no one gun care is down brother, one gun care is down, one guy less oh yeah, yeah, de ganqueris jajajaja, son one kill ganker brother jajajaja, son uno kill ganker ok 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 ok, 1, 1, 1 guy more another guy brother what the fuck you don't get my loot don't go, don't go, don't go don't go, don't go, don't go, don't go don't go, don't go, don't go, don't go ya probé, ya probé, ya probé el daño que hace contra los grupos amigo, está muy roto, está muy roto, muy roto brother, demasiado roto eso, 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 el animal, ese animal, ¿qué está haciendo? amigo, luteé el arco que rico you see, you see my new, my new, my new, my new, my new dance ha, 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 ooooh como que Diospi sí 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 no no nada run brother run 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 what the fuck free chest bro what the fuck porque se va porque se va corriendo a 600k es que que rico miren miren esta gente como me matan me matan un ganker un ganker todo el mundo se descontrola se descontrolan todos dios mio un ganker como se descontrola esta gente amigo amiguita amiguita ah ojo ah 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 oh ah 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 what are you doing ah 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 se pegaron un susto pero de la vida misma eh amigo como lloraron los hice cagar literalmente amigo ah ah It's time to die Vamos a darle Pobrecito lo dejó tirado amigo Que maldito brother Me da un pecadito amigo Por favor que no se le rompa la La capucha eh Uff la capucha que rico Pero como es que lo va a dejar tirado amigo Que mentira Que falso el otro It's time to fight What are you what are you what are you doing Why they why they don't hit me No 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 Kill me La puta que los parió Oh poor guy Poor guy Poor guy free money Free money Free money Yo Yo no se Yo no Yo no se Yo no se que puedo Yo no se que decir No se la verdad Robablina Robobina Bueno, ¿por qué no? Ya nos tiramos la envi, ya que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En la puerta. Uy, está todo, bebé. GG, dragón. Está todito el set, solamente se partieron dos cosas, eh. Tremenda suerte, eh. Gigi.